Han sido muchos los porqués que se han generado sobre la salida de Messi del Barça y se han sucedido los motivos desde aquel momento del pasado mes de agosto. Joan Laporta siempre ha querido ser claro en sus declaraciones, pero es verdad que las explicaciones de vez en cuando han sido algo contradictorias. Además, en su última intervención, el presidente del Barça dijo que tenía la esperanza de que Messi jugase gratis en el Barça. Y hoy respondemos a esa pregunta, ¿por qué Messi no jugó gratis en el FC Barcelona? Pues bien, es muy simple. Esa posibilidad, según ha podido saber Sport de fuentes cercanas a las negociaciones, nunca se llegó a contemplar durante las conversaciones sobre la renovación del contrato del argentino. Messi, como él mismo avanzó en el acto de despedida, hizo todo lo posible por continuar en el Barça. Ya se sabe que el club le propuso una rebaja salarial del 50% y que Leo aceptó sin pensárselo porque su único objetivo era continuar en el Barça. Incluso el argentino estaba dispuesto a bajarse todavía más la ficha para ayudar al Barça en ese fair play financiero. Pero no le plantearon desde el club esta posibilidad de una rebaja más allá del 50% y, por supuesto, tampoco la de jugar gratis. La situación financiera del Barça se tensó e, insistimos, al padre de Leo Messi no le llegó ninguna otra oferta. Así pues, parece imposible contemplar la posibilidad de que el 10 del Barça continuase jugando en el club, aunque fuese de forma gratuita. Y todos sabemos el desenlace de esta historia. Messi tuvo que abandonar el Barça, club al que llegó con tan solo 13 años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!